Otra vez, cuando casi te olvidaba Cuando todo estaba en calma Me volviste a sorprender Otra vez, se disparan mil latidos Hasta olvido si es prohibido Cuando hablamos con la piel Y es que tú sabes llegarme Con esa forma de hablarme Tomas de nuevo el control Siento que pierdo el aire Bésame, acérdate, más pegadita, ven Quiero sentirte bien, bésame y róbame Bésame, muérdeme Más pegadita, ven Quiero sentirte bien Bésame y quédate Baby, tú sabes que lo nuestro no es algo eterno Es algo intermitente que controla el tiempo Dejemos de pensar en lo que es correcto Y dejarte llevar, llegar sin miedo Baby, tú sabes que este amor ha sido así No nos compliquemos en querer sentir Sino poner en riesgo al corazón Un secreto que se queda entre los dos Porque tú sabes llegarme Con esa forma de hablarme Con esa forma de hablarme Tomas de nuevo el control Siento que pierdo el aire Bésame, acércate, más pegadita, ven Quiero sentirte bien Quiero sentirte bien Bésame y róbame Bésame, muérdeme Más pegadita, ven Quiero sentirte bien Bésame y quédate Otra vez Cuando casi te olvidaba Cuando todo estaba en calma Me volviste a sorprender Si te olvidaba Cuando todo estaba en calma Me volviste a sorprender Si te olvidaba